La policía divulgó dos retratos hablados de un hombre que atacó a dos mujeres en el área de North Hills. Esos ataques ocurrieron con una semana de diferencia. Este hombre las agarraba agresivamente e intentaba arrancarles la ropa. Rubí Campos tiene más detalles. Vamos contigo, Rubí. Así es, dos mujeres han sufrido intento de violación aquí en el área de North Hills. Aparentemente el sospechoso las ataca por detrás. Este hombre atacó a su primer víctima en marzo 8 afuera de este edificio, 14,717 del boulevard North Off en North Hills. El día de hoy dos detectives divulgaron dos retratos hablados para poder capturarlo. Creen que vive cerca del área. Cuando la víctima estaba saliendo de su apartamento y cuando se agachó a recoger algo del piso, fue atacada por el sospechoso que la agarró de atrás y la tiró al suelo y le quiso quitar la ropa. La víctima forcejó con él y gritó hasta que el depravado salió huyendo. Las autoridades nos dicen que no está armado, sin embargo temen que logre violar a sus víctimas y advierten a la comunidad que anda suelto. Una semana después, en marzo 14, a una cuadra de distancia a las 11.30 de la noche, intenta atacar de nuevo a una mujer saliendo de su departamento. La ataca de atrás, la tira para el suelo y en el suelo está sentado arriba de ella. La víctima, con mucho terror, empieza a gritar por ayuda y en ese momento el sospechoso se va de la locación. Las mujeres en esta área caminan solas en la oscuridad. La policía dice que en algunos casos luchar y gritar en este tipo de situaciones suele ser la mejor defensa. Sí, sí me preocupa. Si son vecinos de aquí, sí me preocupa. Me alegra no andar caminando sola, ¿verdad? Tener un acompañante, a ver, superar a sus alrededores. Las autoridades lo consideran peligroso y le piden al público que si por favor tiene alguna información, se comunique con ellos de inmediato. Este es todo mi informe desde North Hills. Carla, regreso contigo al estudio. Gracias, Rubia. Hay que estar siempre bien alerta cuando se sale de noche.